Oh, pensaba que no había... Digo, voy a ponerme en directo enseguida, ya voy a darle botón de abierta sin querer. Estaba quedándome el jersey. Bueno, cosas que pasan. Estaba limpiándome un poco también. Ok, bienvenidos a todos a esta clase de sábado de nuevo. Bien, buenos días para los que estáis por la mañana a mediodía. Buenas tardes los que estáis aquí en España. Vale, estamos listos para la clase de hoy. Advierto que esto es una clase un poco denso. Así que, libretas a la mano con bolígrafo lápiz y tomando notas para esta porque vamos a profundizar un poco en cosas que son no tan fáciles para recordar. Muchas veces en los directos lo que hemos hecho es analizar textos. Entonces, inductivamente desde el texto he ido sacando un poco las reglas para ayudaros a aplicar esas cosas a nuevas palabras. Y lo que vamos a hacer esta vez es hacerlo un poco al revés. Desde la tabla fonética ver cómo vamos a encontrar esos sonidos o dónde los vamos a encontrar en las palabras. Un poco al revés, que al final es una forma de verlo de otro ángulo que al final te ayuda a memorizarlo. Así que, bueno, ok, vale. Me alegro mucho de ver a todo el mundo ahí en el chat. Y vamos allá con esta clase. Me voy a poner aquí abajo en la esquina. Y estoy aquí en esta zona para empezar en la tabla fonética. Yo sé que hace, se me oye muy bajo. Me dicen, puedo subirlo más, pero luego cuando lo vuelvo a escuchar, me escucho muy fuerte. Entonces, yo creo que está bien. Pero si alguien más lo escucha abajo, me lo dice. Y yo puedo subir todavía el volumen. Así que la tengo a dos tercios. Así que puedo subirlo. Ok. Entonces, tabla fonética aquí, como hemos visto muchas veces, lo que vamos a hacer es analizar esta parte de aquí, que son los monoptongos. Para los que nunca habéis visto la tabla... Se escucha perfecto. Vale, gracias. Está un poquito bajo. Vale. Está perfecto. Voy a subirlo un poquito y ya está. Ok. Lo he subido un poquito. All right. Entonces, estos son nuestros monoptongos, ¿vale? Vamos a decir que en inglés hay 26 letras en el abecedario y con esas 26 letras nosotros no podemos representar todos los sonidos que nosotros producimos cuando hablamos. Entonces, lo que existe es la tabla fonética, que son todos los fonemas, todos los sonidos que nosotros producimos cuando estamos hablando. Entonces, como puedes ver, hay aquí 12 más 8, que son 20, más 24, que al final son 44 sonidos. O sea, hay más sonidos o más símbolos aquí, que hay letras que no se ven en el abecedario porque necesitamos meter más símbolos, porque solo tenemos 26 en el abecedario. Entonces, por eso tenemos estos símbolos extraños. Entonces, esto es nuestra tabla fonética, la base de convertir el inglés en una lengua fonética, es decir, que se lea como se pronuncia. Yo, a través de estos símbolos, puedo representar las palabras perfectamente para que tú las puedes pronunciar igual que yo, igual que un nativo. Entonces, está dividido en tres partes. Monoptongos, que son las vocales, digamos, singulares, un sonido vocálico y hay 12. Diptongos, que son dos sonidos vocálicos. Luego están los triptongos, que no se incluyen aquí en la tabla. Y luego están las consonantes. Hoy nos vamos a centrar en esta zona de aquí, en los monoptongos, pero no solamente en cómo se pronuncian estos sonidos, porque eso lo hemos hecho ya muchas veces, sino ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo sé yo que voy a tener que utilizar este sonido? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a pronunciarlo. ¿Cómo? A través de la biomecánica. Me da igual si tiene mejor oído, peor oído, los que tienen o buen oído, que algunos dicen, pues, enhorabuena, no te cuesta tanto trabajo. La gran mayoría lo que tiene que hacer es aprender la biomecánica, que cuando eres un niño pequeño, eso lo aprendes simplemente imitando a los padres, mirando cómo se mueven los labios, y al final los niños son capaces de imitar eso. Cuando somos mayores tenemos que aprender las técnicas, ¿no? Cómo se mueve. Y ya eso lo puede hacer todo el mundo. Así que voy a ir a hacer un poco de zoom en esta zona, en los monoptongos. Y no sé lo que nos va a dar tiempo hoy, porque esto es un poco profundo, pero yo voy a empezar con esta primera fila aquí. La tabla está como dividida siempre en las consonantes, o esta zona de aquí a la izquierda, como la parte más exterior de la boca. Esto es lo que llamamos los monoptongos, sonidos vocálicos altos en la boca, quiere decir que mi mandíbula va a estar bastante cerrada. Esta es la zona media, esta es la zona baja, con la boca bastante más abierta. Entonces vamos a trabajar de momento aquí en esta zona aquí arriba. Por los que no lo sabéis, aquí los dos puntitos que encontramos después de estos símbolos, significa que es un sonido largo. A mí me gusta decir a los alumnos que es la regla del segundo, es decir, que este sonido debe durar un segundo. Y cuando estamos en conversación, realmente un segundo es mucho tiempo. Este sonido aquí es y hablando a una velocidad despacio, como puede hablar a lo mejor un extranjero. Y yo prefiero que se alargan mucho más de lo normal, a que se quedan cortos, porque ya es que ni se entienden las palabras cuando se quedan cortos. Muy importante. Entonces, en esta zona de aquí vamos a tener la mandíbula alta, en esta zona alta, y la lengua adelantada para producir este sonido. Esto está muy, muy cerca a la i en castellano. Lo que vamos a hacer es tensar los labios como si fuera una sonrisa. Esto le llamo la happy i. Tensamos los labios así en sonrisa, adelantamos la lengua, mandíbula alta y un segundo de duración. i, i, i. Subir esa lengua, i. Ok. Entonces, ahora vamos a ver dónde encontramos ese sonido cuando estamos leyendo, por ejemplo. Entonces, voy a hacer que, vamos a ir ya abajo, donde lo tengo preparado, esta zona. La verdad es que la tengo aquí en verde también, pero bueno, me he quedado con la tabla ahí. No sé por qué cambié de color, pero bueno, ahí está. No tiene nada que ver con la Semana Santa. Claro, podría poner puesto otro color. Aquí tenemos, arriba a la derecha, nuestro símbolo con lo que vamos a trabajar y este fonema. ¿Y cómo sé yo que se pronuncian ese sonido dentro de las palabras? Vamos a ver las diferentes reglas. Vamos a dejar de momento este escondido para que no os distraigáis ahí abajo. Y voy por aquí. Entonces, una de las reglas fonéticas que tenemos en inglés se llama la e-mágica. La e-mágica es cuando nosotros tenemos una palabra, vamos a escribir en blanco, que se ve mejor. Por ejemplo, imaginamos que cojo esta palabra de aquí, que es nariz. Pues yo sé cómo se pronuncia, porque esta e-final nunca la pronunciamos. Aquí hay una consonante y aquí hay una vocal. Vocal, consonante, más e aquí. Entonces, esto hace la e. Se le llama la e-mágica o la e-bossi-i. Y también se le dice a los niños, que es la e, que hace como jefe o mandón, vamos a decir, hace que la vocal se pronuncia por su sonido fuerte. Sonido fuerte, otra forma de decirlo, es cómo encontramos esa vocal dentro del abecedario. Pues eso también es muy importante que sepamos pronunciar las vocales correctamente. Entonces, esto es e-i-i-o. Aquí no es un monoptongo. Se escucha que hay como dos sonidos. Yo muevo la boca. El monoptongo sería, por ejemplo, este. Que de hecho es esto. Este no. Esto es e-i-i-o. Muevo la boca. Entonces, los monoptongos es muy importante que no movemos la boca. Y el diptongo tienes que hacerlo, porque realmente el diptongo es combinación de dos monoptongos. Entonces, esta letra se pronuncia o, así que la palabra tiene que ser nose. 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 Si yo fuera estadounidense, concretamente este sonido, que si la pongo en fonética es así, o, este diptongo, en el acento estadounidense, ellos hacen, tienen otro diptongo, que es o. Entonces, ellos dirían nose y yo digo nose. Vale. Ya sabemos lo que es la e-mágica. Ahora vamos a ver si la e-mágica apunta a una e, y la e, hemos dicho que en el abecedario se pronuncia así, y, pues eso significa que todas estas e-s las voy a pronunciar así. Entonces, sé que estas palabras van a ser th, lengua fuera, o sea, lengua entre los dientes, fuera de la boca, así. Como esto es el demostrativo, que no es una palabra de, de función realmente, o sea, de contenido realmente, verbos, sustantivos, sí que es un adjetivo, es demostrativo, pero no es una palabra de, de, de contenido, de significado, pues entonces la th al principio no es este, que es sin voz, sino es la th con voz, que es este. Así que saco la lengua, soplo, activo voz. Y después voy a poner mi símbolo. Así. Y luego tengo una s después de un sonido vocálico aquí. Entonces esa s se sonoriza, es decir, que activo la voz. Así que se representa con una z. These, 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 estos, o estas, estas temas, se dice estas temas, ¿no? Estas temas son completos, vamos a decir. ¿Por qué no ponen completos ahí con ese? Porque adjetivos no se pluralizan en inglés. Vale. Entonces, these. Así que sé cómo se pronuncia esta palabra porque por estas reglas que acabo de decir. Palabra no de contenido, no es verbo sustantivo, adjetivo, es verbo en concreto. Entonces la th tiene que ser con voz. La e mágica hace que esto se pronuncie así. Y esta s está después de vocal, sonorizo. Y la e al final no se pronuncia. Entonces, these, these. Tiene que pronunciarse así. Eso es, yo solo tengo que saber la biomecánica de cada uno de estos fonemas y se pronuncia esa palabra igual que cualquier nativo. These. ¿Ok? All right. Vamos con la siguiente palabra. Esta palabra ya es un sustantivo, por lo tanto, la th al principio no lleva voz. Entonces, utilizamos este símbolo, que son símbolos sacados del abecedario griego, pues los hemos prestado para la fonética. Sigo con mi i larga, de un segundo, dura. Tengo una m aquí. Y la m también es sonora, así que voy a poner también ese con voz aquí. Así que, th, soplando lengua entre los dientes, como la z en castellano, pero no hay voz. Activo la voz a partir de aquí hasta el final. Th, themes, themes. Una cosa muy importante. Cuando veamos una m en inglés, los labios se tienen que juntar, sí o sí, donde esté en la palabra. No hay excepción a eso. Themes, themes, themes. Si esta palabra terminara así, si la frase terminaba con esta palabra, yo pondría un pequeño círculo aquí y deshonoraría esta s, esta z, y se quedaría como una s otra vez. Porque usar voz al final, themes, no es tan fácil. Ahora, como eso sigue, pues se va conectando con la siguiente palabra y por eso seguimos con esa s y con voz. De hecho, lo conectaría a la siguiente palabra. Bien, la siguiente palabra aquí es are. Esa palabra lo debilitamos en conversación. En lugar de hacer are, voy a dejarlo en una schwa y decir simplemente a. Mucho más fácil, ¿verdad? Entonces sería these themes, themes, themes. These themes. These themes. Y luego esta palabra aquí también tenemos la e mágica al final. Entonces, como es un, bueno, se acentúa aquí en esta segunda parte esta palabra, normalmente sustantivos y adjetivos de dos sílabas, esto es un adjetivo, lo vamos a acentuar al principio. Pero este se pronuncia en la primera sílaba, pero este concretamente es en la segunda. ¿Eso qué quiere decir? Pues esta es la parte acentuada, la parte importante. Por lo tanto, aquí no le voy a hacer caso cuando yo veo una o o cuando yo veo una u. Yo voy a utilizar mi sonido debilitada para poder decirlo muy rápido, que se trata de decir esta parte no acentuada lo más rápido posible. Así que tiene que ser schwa. Al igual que hemos dejado esta palabra anterior en la schwa, esta también. Entonces, these themes are kum, kum, kum. Aquí, muy rápido, esta última parte. kum. Y luego pongo la p y la l son iguales en fonética. Pongo mi y larga, terminando con la t. La e al final no lo represento porque no se pronuncia. Entonces, complete. Complete. Aquí. No dejamos, no ponemos no complete, sino complete. These themes are complete. Estos temas están completados. These themes are complete. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. No es súper, súper común ver la letra e con la e mágica. Hay otras vocales que son más comunes que la e mágica, como lo que he puesto antes la o. Pero sí que hay, sobre todo en palabras de dos sílabas, hay muchas, donde lo vamos a ver aquí al final, como este de aquí. Bien. Otro caso donde nosotros vamos a pronunciar ese sonido es aquí. Cuando nosotros nos encontramos la vocal i más una vocal más después, pues esta i se pronuncia como si fuera la e, o sea, la i, así, como la i larga. Entonces, estas palabras aquí, que, vamos a poner la primera aquí, esto sería, cuando yo tengo una u después de una consonante explosiva como la t, los británicos metemos aquí ya. Entonces, stew, 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 stew. La u larga aquí. Stew. Los estadounidenses hacen stew, stew. Nosotros, stew. ¿Ok? Después de las consonantes explosivas como la k, como la t, como la p, y también se hace ya en todos los acentos después de la m, después de la n, como por ejemplo, music, música. Entonces, aquí es studio. 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 ¿Ok? Eso es uno de ellos. O, por ejemplo, audiencia. Esto sería a más u al principio de las palabras, no normal, es que va a ser nuestro o larga. Ahora, o, o, como otoño. Autumn. Como aosto. August. Como audiencia. O, di. Y ahora vamos con nuestra o, di. O, di. Esta e, no la voy a dejar en e, la voy a dejar en una schwa. Ents. C más e, al final, hace s. Audience. Audience. Studio. 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 No son palabras germánicas. Entonces, están un poco fuera de lo normal de nuestras reglas fonéticas que tenemos. Y aquí tenemos también la c, q. Aquí tenemos, la c no se representa en fonética, o utilizamos la k, como en este caso. O si es una c, i, c, e, c, y, sería una s. Entonces, aquí metemos después la ya, q, 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 r, r, y esta parte de aquí, que la tendencia es decir os o algo así, no. Acentuamos al principio, dejamos esto en schwa. Curious. 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 Ok. Bien. Vamos a ver otros sitios donde vamos a encontrar esta i larga. Ok. Ups. Me he ido muy lejos. Y se me ha olvidado a esconder estas cosas porque no creo que estéis mirando aquí. Ni aquí. Ok. Entonces, muy comúnmente vamos a encontrar, y esto es una regla, no es una regla que podemos encontrar, que es una regla fija, pero comúnmente cuando nos encontramos con la i, e, o la e, i juntos, va a llevar esta pronunciación, como en esta frase que tenemos aquí. La regla en inglés para la e, i, o la i, e, ¿en qué orden ponemos eso? Nosotros decimos, i before e except after c when it has the sound of i. Entonces, i before e, la i antes de la e, i before e, ¿qué he dicho? i before e except after c. Vale, perdón. Se me había olvidado la rima. Excepto, after c. Entonces, la i la ponemos delante de la e. Como aquí, primero la i, luego la e. Excepto después de la c. ¿Qué hace rima? C y i. i before e except after c. Ok. Entonces, excepto después de una c. Aquí tengo una c, entonces ya no pongo la i aquí, sino la e y luego la i. Pero solo se hace esto cuando tiene el sonido de i. Y ya tienes que saber cómo se pronuncia la palabra para saber si eso realmente aquí, como esta palabra. Ok. Esa es la regla. Esa es una, pues, de unas reglas fonéticas, o sea, autográficas, perdona, que se enseñan a los, o no se enseñan a los niños nativos. Entonces, we, nosotros, bueno, ahora vamos esto, pero esto también, esto es una sílaba abierta. Ahora vamos a ver por qué hacemos esto. Pero sílaba cerrada sería así. ¿Por qué está cerrada? Porque la vocal está cerrada por una consonante. Sílaba abierta está este de aquí, porque no hay una consonante después de esta vocal. En estos casos pronunciamos la letra aquí, la vocal, como en el vocerario. ¿Cómo se pronuncia la e? Pues, nuestro sonido, i. Así que ahí tenemos uno también. O si yo digo, por ejemplo, mi, también, pues la e al final. Bueno, so, we, aquí, esta palabra, una regla que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos una palabra que empieza por una consonante, después hay una e, i, acentuamos aquí, y ya hemos dicho que esto es la i larga, la e al final no se pronuncia, pero la uv sí, o sea, esto es leave, esta e lo vamos a convertir en la i. Así que esto va a ser be, be, be. Believe, believe. Hay que decirlo muy rápido, no believe, sino believe, believe. Ya, se puede escuchar la canción de share para esa. Do you believe? Ya, so, we believe, otra vez, sílaba abierta aquí. Pues, esto sería he, we believe, he, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con esto. Nosotros, vamos a traducir, nosotros creemos que el recibió un trozo de tierra. Yo no sé, para meter esas palabras en la misma frase. Entonces, voy a acentuar en la segunda sílaba. Y esta d lo pongo aquí porque se pronunciaría en d, aunque se enlacería con esta a, que sería como una schwa aquí. Entonces, sería, we believe, he, received, received, received a, received a, y luego i, antes de la e, excepto después de la c, otra vez, peace, peace, c más e, siempre una s, y aquí tengo una sílaba cerrada con la vocal a. Por lo tanto, siempre me voy a hacer la a abierta, a, land, land. Muy importante, aquí hay una n y una d, hay que pronunciarlas dos. Land, land, land. And, no saltar consonantes finales de las palabras, tenéis que pronunciarlas cada uno, salvo en casos cuando es súper difícil hasta para los nativos. Entonces, las saltamos, pero ya os iré diciendo cuáles son los que saltan. La gran mayoría, 99%, se pronuncia. Entonces, esto hay que cogerlo con pinzas, porque vais a ver, por ejemplo, la palabra ocho mismo, se pronuncia eight, no se pronuncia i, así que la i, e, 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 i a veces se pronuncia así, pero no siempre. Lo que estamos viendo es cuándo vamos a encontrar este sonido, pues lo vamos a encontrar así. Otras reglas son bastante más fijas, pero las reglas fonéticas no son tan agarradas como las gramaticales, pero bueno, algo hay para ayudarnos con eso. Bien, algunas palabras que no son germánicas tampoco, cuando hay una i al final de una palabra, que en realidad eso en inglés no existe, no son palabras realmente de nuestra lengua, como taxi, that taxi is for me, ese taxi es para mí, that taxi is for me, that glotalizo esta T, si nadie sabe lo que es glotalizar, lo que estoy haciendo es dejar esta T en una parada glotal, that, that, cierro las cuerdas vocales, porque tengo una T después, entonces no voy a decir that taxi, eso pierdo la fluidez. That taxi, taxi, is for me, y recuerda que for lo vamos a dejar en fa, fa, y aquí tengo de nuevo mi, mi, es una i final, este de aquí. O jacuzzi, jacuzzi, no sé de qué lengua viene esto, pero bueno, esto sería ja, entonces acentuamos aquí. cu, cuse, que ni siquiera se pronuncia, sería, en inglés normal sería queusa, pero como no es inglesa esta palabra, pues, no es germánica, pues, se pronuncia así. Cusie, jacuzzi, jacuzzi, let's get in the jacuzzi, let's get in, vamos a meternos en el jacuzzi, in the jacuzzi, let's get in the jacuzzi. Ok, entonces, esas son algunas palabras, o incluso la palabra noruega es guiar, ski, no es germánica, es también de las pocas palabras que terminan en la i, esta i, que terminan en i latina, ortográficamente, y se pronuncian con este símbolo. Ok, siguiente, aquí, es esa regla tan famosa, que es, when two vowels go walking, the first one does the talking, cuando vemos las dos vocales juntos, solo pronunciamos la primera, vuelvo a repetir, no siempre pasa, en este caso, aquí sí pasa, aquí no. Entonces, sobre todo la e i, e a, o incluso la, perdón, la e a, que está aquí abajo, es muy común que eso no pasa con la e a, pero bueno, aquí sí, entonces, el equipo quiere comer, pues aquí tenemos e a, dos vocales juntos, solo voy a pronunciar la primera, y la primera como en el abecedario, que es así, i, así que es, the team, the team. Cerramos bien los labios aquí, the team wants to eat, wants to eat, wants to eat, ¿por qué no debilito esto y digo to eat? Pues porque esto es una vocal, entonces, de schwa a vocal es muy difícil hacer el enlacimiento, entonces, lo que hago es, pronuncio to, meto un w, que es la hermana de la u, y eso me enlaza a nuestro i, to eat. To eat, to eat, to eat, ¿se ve? Sí. The team wants to eat, the team wants to eat. The team, no puedes decir wanna, Alberto, porque es una buena anotación que ha puesto aquí, porque está en tercera persona, entonces tenemos que meter la s. Wanna solamente es, I wanna, you wanna, we wanna, they wanna, pero en tercera persona, he wanna, eso no suena bien. O sea, tienes que meter la s, ahí, porque está en tercera persona. Ok. Siguiente. Aquí. Bien, entonces, vamos. Ah, bueno, estamos con el siguiente sonido. Vale, ya está, entonces. Así es cuando vamos a encontrar el sonido i, en estos casos. Ahora vamos, vamos a ir a la tabla, un segundito. Aquí, entonces, vamos ya con la lengua, ya no tan adelantada. De hecho, es muy importante que si estos son mis dientes, aquí, arriba y abajo, y esto es mi boca, así, porque se supone que esto es así, y aquí va la garganta, hacia abajo, comida y aire, en esa dirección. Entonces, aquí, tengo la lengua, o sea, esta es la posición de la lengua, muy adelantada, i, i, toda la lengua entera, hacia adelante, i, i, pero aquí, lo que voy a hacer es no echar la lengua tan adelantada. Y si yo tengo la lengua aquí, justo detrás de los dientes, sin tocar para la i, yo voy a dejar mi lengua mucho más relajada aquí. No voy, no es ni la misma longitud, ni la misma calidad, o sea, no es uno de estos acortados. Esto sería i, i, y esto es i, 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 super corta y seca, i. Y con mi lengua relajada, i, i, no estoy totalmente, ah, ah, que eso ya es la schwa, eso es ya bajando aquí, pero estoy entremedio. I, 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 ah, i, 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 ah. Muy importante diferenciar las dos i, digamos, en inglés. ¿Dónde encontramos esta i? Pues, mira, podemos encontrarlo, como hemos dicho antes, en sílabas cerradas. Cuando nosotros nos encontramos con una sílaba cerrada, es decir, una consonante después de una vocada, y sobre todo así de monosilámicas, son siempre los sonidos cortos de las vocales, los sonidos cortos. Volvemos aquí un segundo. Entonces, ¿cuáles son nuestros sonidos cortos? Pues, las que puedes encontrar serían este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. No incluimos la schwa, porque la schwa está dentro de las palabras de dos sílabas, y es la sílaba no acentuada, o las palabras de función gramática, o como los auxiliares, preposiciones, que debilitamos. Pero no es inherently, inherently, no sé si es la palabra en castellano, un sonido que nosotros vamos a meter dentro de una palabra monosilábica, para nada, porque entonces se tiene que acentuar. Muchas gracias, peluca, por el supersticka que tenemos ahí. Te lo agradezco muchísimo. Ok. Entonces, esto es cuando nosotros nos encontramos con, por ejemplo, aquí, la palabra cama, pues nosotros vemos la e entre dos consonantes, pues va a ser la e, normal. Es lo más fácil para identificar, para los hispanohablantes. Igual que la i, la u, podemos encontrar, cualquier de estos dos, cuando vemos una u, ahora vemos eso. Y si es una a, es este de aquí, y si es una o, es este de aquí. Así que, bastante fácil lo tenemos. Lo único es que tenemos que intentar acoger la calidad de estos sonidos. Así que, vamos aquí, a donde estábamos. Entonces, aquí tenemos sílabas cerradas. Esta i, cerrada por la s, por la t, esta también, y aquí también, doble consonante, voy a cortar por los consonantes, y esto es una sílaba cerrada aquí. Entonces, sé que estas i se pronuncian con la i corta, que lo tengo así, pero estoy aquí arriba de la esquina, y normalmente se escribe con dos barritas, así como la i mayúscula, pero en pequeño. Entonces, yo sé que esto tiene que ser palabra también de función, no de contenido, así que tiene que ser, con voz, this, tiene que ser así, this, no puede ser otra cosa. Esta también, la b es igual, la t es igual que en castellano, realmente, aunque es aspirada, hay de hacia afuera, no hacia adentro, esto tiene que ser así, la t, inglesa, que sería t, bit, bit. Simplemente tenemos que procurar que hay como una h, justo después, aquí, t, t, aire, t, t, this, bit, bit. Lo que pasa es que, esto es cuando decimos la palabra sola, pero aquí vamos a enlazar con esta palabra. Así que, esto de aquí se debilita, se queda en la schwa, y podemos decir bit of, bit of, o podemos dejar esta t con voz, que sería bit of, bit of, que es como si fuera una d, bit of, bit of. Se llama la flap, siempre me preguntan mucho, ¿cómo se dice eso? La flap t, flap, arriba, abajo, bit of, con la lengua. Entonces, eso es más común, y más fácil, y más rápido de enlazar, bit of. Aquí tenemos, la frase dice, este trozo de limón es muy amarga, no, amarga no, bueno, bit of, amarga, sí. Sí, siempre me confundo con saba, que es agrio. Bueno, yo creo que es amarga. Ok, da igual, no es importante. Ok, aquí, pues por ejemplo, tengo una sílva cerrada aquí, entonces yo sé que esto tiene que ser la e normal y corriente. Entonces, lem, y esta parte aquí yo no la voy a hacer caso, aunque sea una o, me da igual la letra que está ahí. Lo normal, 95% de las veces va a ser una schwa. Lemon, 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 ya está. Luego, seguimos. Is, pues esto, después de la vocal con zeta, is, very, bueno, very, esto es la i, ¿vale? Una cosa que no he dicho antes, la i larga, aquí, i, que hemos visto, siempre cuando nosotros tenemos una palabra que termina en consonante más y, griega, termina con este sonido, con la calidad de este sonido, sin la longitud. Entonces, no voy a decir happy, tan largo, quito los dos puntitos, pero esa calidad, happy, happy, ¿vale? Eso se llama una variación a lo fónico de la i. Entonces, aquí lo escribo así, very. Y luego, mi última palabra aquí, pues yo voy a poner mi sílaba cerrada, tiene que ser así, y no se escribe los t's porque no se pronuncien los dos, y yo, como soy británico, simplemente voy a poner mi schwa aquí, bitter, bitter. Si yo fuera estadounidense, diría bitter, bitter, o bitter, bitter. Puedes poner la flap tea, la de aquí, o no. Pero voy a decir, this bit of lemon, this bit of lemon is, this bit of lemon is very bitter. This bit of lemon is very bitter. No hay reglas de cuándo utilizamos el flap tea, cuándo no, cuándo lo sonorizamos o no. Vamos un poco al antojo, ahí. Sí, los estadounidenses son más propensos de utilizar el flap tea que nosotros en casi todos los casos que pueden. Bien, también vamos a utilizar esta i cortita para la y dentro de sílabas cerradas, porque la y es como la sexta vocal, se aparece más como una vocal que como una consonante, y consonante es ya, cuando digo amarillo, yellow. Pero, por ejemplo, aquí, el ritmo del inglés no es basado en las sílabas, vamos a decir. Entonces, aquí, esto es sílaba cerrada. Esto es una palabra también de contenido, de función gramatical, así que tiene que ser TH con voz. La schwa aquí, luego pongo mi i corta. Esto es con voz, aquí entre medio. Es así, esto es una hemisilábica. Rhythm. Hay como una schwa aquí, para que esto sea una sílaba. Rhy, rhy. ¿Cómo hago una sílaba aquí? Una sílaba necesita un sonido vocálico. Entonces, entre la TH y la M, tienes que hacer naturalmente como una schwa. Thum. 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 Si paso de la TH a la M, hay como una schwa ahí. Rhythm. Rhythm. This is the rhythm of the night. Rhythm. Aquí, otra vez, of. Vamos a dejarlo en oeve. English aquí, lo tenemos aquí. Ahora vamos a verlo. Aquí lo tenemos al principio. In. English. También lo tenemos aquí. Y tenemos esto. La tenemos dos veces en esta palabra. Ahora vamos a ver esta. Is not syllable. Va aquí, otra vez. Sí. 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 La. Bull. Vamos a hacer eso. Syllable. Timed. No tengo sitio para ponerlo todo, pero bueno. The rhythm of English is not. Glotalizamos, porque tengo una S aquí. Not syllable timed. 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 Esta D al final. Timed. Pero no voy a poner esa voz, porque está al final de la frase. Así que lo dejo en una D sin voz. Timed. Ya está. OK. Y luego, aquí, justo lo que estaba diciendo antes con lo de English, no es muy común, pero puede ser también una E, como aquí. Escribiendo con E. Pues aquí, Inglaterra, es con la I. In, 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 England. 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 Is a. Inglaterra es un país bonito. En verano. Está bien. England. Vamos a poner aquí. Is a. England. Juntamos todo eso. England is a. England is a. England is a. Y aquí no decimos pretty, sino decimos pretty. Pero estos son un poco excepciones aquí. Entonces, esto es pretty, lo que hemos dicho, I larga al final. Quitamos los puntitos. Pretty. Ya, esta palabra aquí es, ¿se ve? Vale. Country. Otra vez la I larga sin esto. England is a pretty country. England is a pretty country. England is a pretty country. Fíjate el ritmo. Empieza aquí. England is a pretty country. Por eso le he puesto todo junto. Entonces, por toda esta parte, diza, 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 hay que decirlo muy rápido. England is a pretty country. Todo juntos con esto. England is a pretty country. Ok. Seguimos con la I corta. Vale. Escondemos esto de aquí. Y así. Entonces, lo que creo que lo he explicado antes. Cuando tenemos una E no acentuada al principio de una palabra, he explicado antes con lo de, no me acuerdo qué verbo era. Un momento. No me acuerdo cuándo fue. Bueno, da igual. No importa. Cuando tenemos una E al final. Normalmente son verbos. Pero aquí hay una preposición también. Pero bueno, esta palabra de aquí empieza por una E. Ah, vale. Gracias. Juan. Receive. Era receive. Sí, efectivamente. Era esta palabra. Recibir. Pues otro que podía haber metido aquí. Acentuamos aquí, en estas palabras, pues demand, que es exigir. Pues vamos a poner convertir la E en una I. Y luego acentuar. Y luego esto sería demand. O sea, escribo con una raya así para que acordamos que esto es muy largo. Demand. 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 Si yo fuera estadounidense, sería demand. Demand. Porque ellos, la A está delante de la N, hacen como ir, ir, como en can't, can't, no poder, ¿no? Yo digo demand, en inglés británico. Estadounidense, demand. Elige el acento que quiera ahí. Bueno, yo realmente casi siempre predico el mío. Pero intento meter cuando hay una diferencia. Palabra repetir. Pues aquí sí nos respeta nuestra regla de doble vocalo. Pronunciamos la primera, que es la E. Ya la hemos visto. Y larga. Y así. Repeat. Repeat. Repeat after me. Repite después de mí. Repeat. Can you repeat that, please? Y luego aquí, por ejemplo, antes. Pues ponemos aquí esto, acentuamos aquí, O más R nos hace O, así que yo digo before, before. Procuro decirlo muy rápido. Esta I es muy corta. Before. Estadounidense sería con la R aquí. Before, before. Ok. Bien. Siguiente. Aquí estamos tomando notas. Muy bien. Y si lo estás viendo en diferido, pues más fácil. La pausa es, vas para atrás y cosas así, para que no se acumula todo. Ok. Algunas palabras terminando en A y N. No todas. Hay muchas. Por ejemplo, la palabra cierta, este de aquí, es una palabra comúnmente mal pronunciada. E más R me hace la shua larga. C más E me hace una S. Y yo, vocales controladas por R, lo normal es que esa parte yo lo voy a acentuar. Además, es un adjetivo y acentuamos adjetivos de dos sílabas en la primera sílaba normalmente. Así que, si esto es la acentuación aquí, a esta parte aquí no le voy a hacer caso. ¿Qué voy a hacer? Debilitarlo y dejarlo en una shua. Certain. Certain. De hecho, ni muevo la boca. Certain. ¿Qué significa? Seguro, ¿no? Certain. Are you certain? ¿Estás seguro? Are you certain? Certain. Lo voy a hacer sin mover. Are you certain? Are you certain? Are you certain? Are you certain? También puede decir, are you sure? Ok. Certain. Vale. Entonces, ese es un ejemplo de la que no lleva eso. Pero bueno, estas palabras, sobre todo estas dos, súper comúnmente mal pronunciados en la clase. Así que vamos a verlo. O más U, lo normal es que nos hace el diptongo ao. Así que esto es mau. La N se pronuncia. Mau. La T se pronuncia. En el inglés británico, los estadounidenses, cuando hay una N y T, ellos lo que hacen es clotalizar, que ahora lo enseño. Pero la última parte, como yo he acentuado aquí, en este caso, normalmente el 95% de las veces es una Shwa. En este caso no. Es la I. Entonces, es mountain. 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 Británico, así. Mountain. Estadounidense. Mountain. Mountain. ¿Cómo lo hacen? Mountain. Lo hacen así. Mountain. 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 In the mountains. Sí, ellos globalizan aquí. Nosotros lo pronunciamos. ¿Cómo es debido? Mountain. Y también con la palabra fuente. Aquí, pues igual. Fountain. 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 O con esta palabra de aquí. O más R me hace O por C-E. Me hace S por la E. Después no está acentuada, así que dejo en Shwa. Y la última parte es así. Porcelain. Porcelain. Porcelana. Porcelain. Porcelain. Ok. Bien. Creo que tenemos uno más con la I corta, porque es un poco... Aparece en muchos sitios. Vamos a esconder aquí. Vale. Esto es buenísimo. Voy a hacerme un reel la semana que viene con esto, porque me parece muy bueno. Palabras que terminan en A-G-E. No todas, muchos de ellos. Y estos son algunos de los que están comúnmente mal pronunciados. Entonces, Guillermo, ¿por qué pone deceive? Sí. Esto es, bueno, es otro ejemplo, ¿no? Lo que está poniendo decepcionar de la... Que cambiamos el orden, la I antes de la E, después de la C, y lleva el sonido. Es como receive, efectivamente. Gracias. Ok. All right. Entonces, estas palabras aquí se acentúan al principio. Entonces, esto es sílaba cerrada al principio, así que la A. La voy a hacer con la A abierta. Da. Da. Y luego aquí, la A al final siempre va a ser la I. Y la G-E, G-E en inglés, tiene dos pronunciaciones. O es como, por ejemplo, aquí. O es, por ejemplo, así. J-J-J-J. Es la G fuerte. G-G-G. Y esto es J-J-J. Ok. Entonces, ¿cómo pronunciamos aquí? Pues, acentuamos al principio. Esta es la palabra daño. Y es damage. 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 Claro. Damage, ¿no? Es fácil de equivocarse con eso. Y desde damage, pues voy a hacer lo mismo con el otro. Manage. Manejar. Administrar. Manage. Palabra muy comúnmente, bueno, difícil de pronunciar, si no sabemos. Pero bueno, aquí igual. Av. Vamos a eliminar esta letra de aquí, que esto se llama síncope. Esto es la eliminación de la schwa después de la tónica. Voy a juntar la R aquí y ya sigo con la última parte. Ups. Así. Entonces, acentuamos aquí. Average. Average. ¿Qué significa? La media. Average. Average. O equipaje, que tenemos aquí. Que se puede escribir, se puede decir con esta palabra, que sería así. Luggage. Luggage. O también hay otra palabra, que es así, que es con la A. Baggage. Baggage. OK. All right. Y la última, salchicha. Aquí la tenemos, entonces. A más U. Normalmente nos hace au, como habíamos dicho antes. Al principio una palabra puede ser o. Pero bueno, esto es la O corta, que es así, como una especie de D. Entonces, seguimos con esta última parte. Acentuamos al principio. Sausage. Sausage. O en el Reino Unido también decimos bangers. Bangers son petardos, porque cuando los fríes hacen ese ruido. También utilizamos la I para los verbos regulares después de la T o la D. Esto debemos saberlo, ¿no? Si queremos decir yo quería, pues yo, I. Aquí está. E no lo pronunciamos, pero I sí. I wanted. I wanted. I wanted. O yo esperé. I waited. I waited. O yo evité. I avoided. 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 OK. Evidentemente, todas las palabras que terminan con ING, también esta I, también en sílva cerrada. Así que es la I corta. Working. Walking. OK. Voy a pasar a lo siguiente aquí. Bien. Nos queda... Vale. Ya estamos con la U. Vamos a volver un segundito a nuestra tabla. Entonces, hemos dicho aquí es I. Lengua adelantada. Relajamos. Bajamos. I. 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 Ahora, en esta zona, lo que vamos a hacer es empezar a emplear los labios hacia afuera. Un poquito aquí y un poquito mucho aquí. Entonces, esto es U, U, U. Como en esta palabra. Good. 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 Poco de labios. U, U. Pero no... G, 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 G. Ahí arriba no. Relaja. Esto también está aquí. Está entre la U y bajando para la schwa. Entonces, U, U, G, G, G. ¿OK? Eso es nuestra U corta. ¿Cuándo vamos a encontrar la U corta? Pues, esta es más fácil de identificar. En palabras de doble O, terminando con la D, T o K. ¿Vale? Por ejemplo, mirar a ese pie. Look, look, look. O libro, book. Look, look at that foot. Glotalizamos esta T. Look at that foot. Look at that foot. Incluso puedo glotalizar aquí. Look at that foot. Look at that foot. Look at that foot. Yo tengo que marcar ritmo aquí y aquí. Este verbo y este sustantivo. Look at that foot. Mira ese pie. O, la madera es realmente buena. También, terminando en D, estas palabras. The wood is, enlazamos, the wood is really good. The wood is really good. Estas doble O's son de este símbolo aquí. Ahora estás pensando, ¿y la palabra comida, por ejemplo? Pues, eso termina en D. Sí, correcto. Y también estado anímico. Son las dos palabras que saltan un poco la, esta regla que me lo inventé, de estas letras. Son las dos excepciones. Esto es con la U larga, que vamos a ver en un momento. Y ya está. Entonces, esto es U, U, food, mood. Que ahora veremos esto. Ok. Entonces, no en todos, pero en muchas sílabas. Aquí la regla se coge con pinzas cerradas con la P más la U. Por ejemplo, puh, puh, push, puh, pull, pull, pull. Esta es la L oscura. Recuerda, eleva más la lengua. Don't push it. No lo empujes. Tíralo. Don't push it, pull it. Don't push it, pull it. ¿Se ha escuchado la T? Don't push it, pull it. ¿Alguna T se ha escuchado ahí? Don't push it, pull it. Aquí ninguna. Esta me lo he eliminado, porque está entre consonantes. Esta lo he glotalizado, porque está al final de frase. Y esta también. Así que, don't push it, push it, push it, salt and pepper, push it. Lo que sois de mi quinta, push it. O pull it, pull it. No tenemos que pronunciar estas T cuando están al final de frase o de parte de la frase. Don't push it, pull it. Porque nos cuesta trabajo. Es decir, don't push it, pull it. Eso es complicado. Entonces, push it, pull it. Mucho más fácil, mucho más rápido. Y, súper importante aquí, vamos a subir esto un poquito, esta zona aquí. Los tres verbos modales que llevan este sonido son el could, would y should. Entonces, aquí, el could es así. No hacemos caso a esa L aquí. Y la OU lo vamos a hacer como la U, esta U corta. Entonces, you, y no se acentúa. O sea que le decimos muy rápido y junto al verbo que va después. Pues, entonces, aquí yo tengo una O aquí. Entonces, yo no puedo explotar una D. Could go. No. Tendría que acentuarlo y no suena bien. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una parada glotal. Igual que lo que he hecho con las T aquí en estas frases. Y, pues, freno aquí, pero en lugar de simplemente frenar como aquí, donde sea, voy a procurar que cuando yo freno, estoy en la G. Voy a usar la lengua atrás para parar ahí en la G. Could go. Tengo la lengua parando ahí atrás, en la zona velar que donde está la G. Para que estoy listo para esta G que viene después. Could go. Could go. Could. Estoy listo. Could go. Could go. Could go. Could go. Could go. Could go. You could go. You could go. Si yo no hago eso, yo no puedo hablar así de rápido. Imposible. You could go. You could go. Sigo. You could go there. You could go there. Later. Later. Es mágica. Hace que esto es como un escenario A. Later. Si fuera estadounidense, sería later. Later. Pero no lo soy. Así que digo later. Ok. You could go there later. You could go there later. Todo esto hay que hacerlo muy rápido y acentuar aquí. You could go there later. Tres palabras que acentuaríamos. El de en medio debilitamos porque tres en raya. Go there later. Go there later. You could go there later. Tú podrías ir allí más tarde. ¿Te gustaría venir? Would you like to come? Aquí, cuando tenemos de con ya, podemos juntarlo. Y dice you. Esto se convierte en nuestro u. Entonces, empezamos con nuestro a. Aquí. Todos juntos. Would you. Would you. Would you. Muy rápido. Porque voy a acentuar aquí y aquí. Y ya está. Entonces, sigo con mi verbo aquí, que es la e mágica. Like. Entonces, la k. Si yo lo dejo al final, like. Una k al final me ralentiza mucho discurso. Entonces, lo que voy a hacer es, que esto parece raro, pero lo hemos visto en alguna clase anterior. Voy a poner la k empezando la t. A veces, estos explosivos, lo que hacemos es iniciamos la siguiente consonante. Porque es posible hacer eso. K. T. Sí. Es posible. Exacto. También se hace en castellano. Entonces, kt. Kt. Más fácil que like kt. ¿Vale? Entonces, aquí este tu. Voy a dejar en schwa. Y ya nuestro sonido aquí. ¿Se ve? Vale. Entonces, sería. Would you like kt come? Would you like to come? Would you like to come? Would you like to come? Would you like kt come? Kt come. Kt come. Would you like to come? Would you like to come? To the party. ¿Te gustaría venir? Bien. ¿Ok? Y la última es esta palabra aquí. Should. Entonces, esto aquí. La sh. Siempre con este símbolo. Y aquí está esto aquí. El problema es que tengo un bilabial. Es decir, junto a los labios para la ver lo que viene después. Y eso es complicado. Entonces, vamos a clotalizar esto. Should. Should. Pero no lo voy a dejar la boca donde sea. ¿Dónde crees que voy a dejar la boca? Aquí. Aquí tengo mi boca o larga. Y esto sería la y larga, sin los dos puntitos. Realmente esto sería sin los dos puntitos también. Voy a meter aquí una yod. Y voy a meter esto y esto. Ok. Entonces, we, sh. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Dónde voy a frenar? ¿Listo para esto? Pues, en la misma letra. Simplemente cierro los labios. Sh. Sh. Veréis que esta es la única forma de decir esto rápido. Ahora. We. Sh. Be. Sh. Be. Si no cierro en B, no tengo tiempo para luego hacerlo. Si hago sh. Y luego cierro para B, me ralentizo. We should be. We should be. We should be off. We should be off. We should be off. We should be off. ¿Vale? Esta, he puesto esta frase para que veáis algo que decimos muy, así, muy nativa. Nosotros deberíamos irnos. Be off. I have to be off. Yo tengo que estar off. Claro. On. Entendido. Off. A lo mejor apagado. Entonces, a lo mejor, yo no sé, viene la revolución industrial en las fábricas. Es decir, yo debo estar ya yéndome porque está apagado. Yo no sé. No sé dónde viene. Pero bueno, es muy común. We should be off. We should be off. We should be off. Esto lo he metido aquí. Ya, ya, ya. Porque tengo dos vocales. I, O. I, O. Entonces, después de una I, yo tengo que meter. Perdona. Se me ha ido el ojo ahí porque he visto un dedo hacia abajo. Lo siento. Parece que no le ha gustado. Tengo que meter un ya. Que es como el sonido de la Y, pero la Y no tiene fonema. Entonces, utilizamos la ya. Be off. Es lo que ponemos después de la I. Be off. We should be off. We should be off. Ok. Eso es todo lo que hay que saber de este fonema. Nos queda un fonema porque solo voy a hacer la fila de arriba porque yo sabía que esto iba a ser profundo y hay mucha explicación aquí. Entonces, vamos ya con la última. Aquí, escondo esto. Gracias por todos los likes, por supuesto. A todos. Y hasta para el que no le ha gustado también. Gracias. Por lo menos. Oye, es una opinión. Cada uno puede opinar con lo que quiera. Ahora vamos aquí. Entonces, hemos dicho de empezar a sacar los labios. Ahora sacamos un montón. Y largo. Y una cosa, que si nosotros tenemos aquí una D al final, que es una consonante con voz, un fonema con voz, hace que esto sea más largo aún. Esto es food. Súper larguísimo. ¿Verdad? Food. Entonces, esto es el monotongo más largo. Y cuando hay consonantes sonoras, más largo todavía. Así que tenemos que alargarlo porque esto te arrastra aún más el sonido. Así que, uu, uu, saca los labios para este sonido. Eso es la biomecánica del sonido. Entonces, vamos aquí. Y vamos a cuando es lo que hemos dicho antes. Dos vocales juntos. La primera es la que habla. Entonces, primer vocal de dos. Por ejemplo, en estas dos palabras aquí. Esto es una regla también. Al 70-80% se puede fiar de esta. Pero bueno, estas son dos palabras que se pronuncian comúnmente mal pronunciadas. Así que la fruta simplemente es fru, 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 la i no. O este de aquí que es traje o que te queda bien algo, pues igual. Soot, suit, suit. Entonces, como que también puedes decir como que la fruta me viene bien. Fruit suits me. Lo utilizamos. Fruit suits me. Fruit suits me. O aquí también, cuando tenemos una ue, pues esta u es la u larga. It's true. Es cierto. It's true. The sky is always blue. También otro de aquí. The sky is always blue. Yeah. ¿Dónde está? Está arriba, Farmer. OK. Perdona que estoy bien. Hay muchas preguntas ahí y Juan me está ayudando para contestar. Gracias, Juan, como siempre. OK. It's true. Confía en él. Sabe un montón. The sky is always blue. O la segunda de o u. Porque a veces la o u normalmente nos hace au, pero a veces nos hace aquí soup. En esta palabra. El grupo quiere la sopa. Lo que he puesto aquí. Entonces esto es. A group wants the soup. The group wants the soup. Sí. Otra combinación que podemos tener. Y pronunciamos la segunda vocada. Luego, aquí tenemos cuando hay una u después de las oclusivas y nasales. Lo que hemos dicho antes. Incluso la f, la v y la r también. Entonces, aquí, e mágica, aquí, después de la consonante n, y aquí tenemos la oclusiva. Entonces, yo, británico, voy a decir tune, tune. Tune, e mágica, huge, huge, huge. Esa canción es enorme en mi país. That tune is huge in my country. That tune is huge in my country. La e mágica hace que se pronuncia u y metemos la ya, tune. Y aquí, wow. Música. Pues, después de la m, es una nasal, metemos la ya. Mew, mew, fonéticamente sería así. Mew, zik, music. The music is, vale, es para ayudar, digo, ¿qué frase es esta? La música es para ayudar a los alumnos. Pues, aquí, oclusiva. Esto es una explosiva también. Entonces, esto es pew. Y me da igual lo que hay al final, que la vocal yo voy a hacer siempre una shwa y una l. Pupils. Pupils. Procura que cuando veis consonante y más ellis al final, haced la boca de piñón. Pupils. 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 Tienes que ir cerrando aquí. Pupils. Esta ellipupils. Ok. Alright. Y nos queda una aquí, creo. Vale. Ok. Alright. Cuando la palabra termina en e-w o u-e, lo que hemos dicho antes con lo de blue, le hemos puesto antes. Aquí. E-w. E-w. Aquí. Entonces, vamos a decir, there are, todo esto está debilitada. Decimos, the, ra, there are, there are, there are, there are a few, there are a few. Bueno, esto es un poco difícil. There are a few. Porque aquí tenemos otra shwa. There are a few. There are a. Sería mejor decir there are a. Porque si no, the, vamos a poner esto así. Esta r, con esta palabra no la voy a debilitar porque tengo la shwa después. Entonces, there, ra, y luego la r de a, la voy a pronunciar delante de la shwa. There are a. Es más fácil. There are a few. Aquí, pues pongo mi e-fi más mi y, mi yod, few, any, nasao, new, y luego employees. Esa es una de las pocas palabras que si pronunciamos la e al final. Employee, employee, employee. Además, se acentúa aquí en la y al final. Employee. Ok. Y aquí, cuando la palabra termina en doble o, antes he dicho que si termina en doble o más t o de o k, pronunciamos la u corta, ¿no? Como book, book, book o madera, wood, wood, wood. Pues, para todos los demás, menos sangre. Bueno, eso es inundación. Estaba pensando en sangre. Estas dos que tienen este sonido, que terminan en doble o más t o d, son flood y blood. Los demás, todas las demás terminaciones, y aquí está food, n o m, ¿qué he puesto aquí? Bueno, he puesto dos n's, pero bueno, todos los demás, vamos a pronunciar siempre este, u, aquí. Entonces, es demasiado pronto para ir a la luna. Pues aquí, terminando en doble o. Too soon to go to the moon. It's too soon to go to the moon. It's too soon to go to the moon. O, no estoy de humor para mucha comida. I'm not in the mood for a, for a, for a lot of, for a lot of food. I'm not in the mood for a lot of food. I'm not in the mood for a lot of food. Acentuando. I'm not in the mood for a lot of food. El not es una negación, siempre acentuamos eso. I'm not in the mood for a lot of food. I'm not in the mood for a lot of food. Y, ok, bueno, ya está. Vamos a hacer solamente esa primera fila de arriba. Si os gusta esta lección, yo creo que es muy útil para la fonética. Hacemos la semana que viene la siguiente o la entapolamos con otras cosas y lo dejamos, os dejo descansar un poco. Ya. Ya, voy, voy, Virginia. Bueno, es que esto luego lo puedes ver en diferido y lo puedes pausar, lo puedes ir para atrás. Yo doy la clase. Intento que sea una hora y no quiero ser pesado y pasarme demasiado, que ya he pasado siete minutos. Así que ahí están. Esos primeros cuatro monop tongos ahí en la tabla. Súper importante. La tabla fonética empieza con los monop tongos. Ahí arriba hay que integrarlo todo, por supuesto, pero ahí se empieza. Y esto es una buena lección para empezar a coger esos sonidos, encontrarlos en las palabras. Así que, gracias a todo el mundo. Como siempre, perdona, Alejandra, wait, que, vale, ok, perdón. Alejandra me preguntó una cosa, tengo que ponerle aquí, me pregunta, vale, esto es, me pregunta esto, que significa peso. Entonces, aquí, esto es, así, wait. Y la palabra cuidar, esto de aquí, A-R-E, comúnmente es un diptongo, es así, care. ¿Está donde dice care? Yo digo care. Ok. Gracias a todo el mundo. Entonces, feliz Semana Santa, por supuesto, que estamos en fechas. Y nos veremos la semana que viene para la siguiente clase. Así que, estudia mucho esta lección para que lo tengas más o menos fresco en la cabeza para el sábado que viene. Y continuaremos. Ok. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Adiós. Feliz fin de semana. Afinal de semana. Gracias.